Zampero sin quefe, jadequín con audio Ahí wey, ya me espantó Ah, 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 dice Venga lo sabroso Ajá Te vas espantando así Ay Ay, 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 ay ¿Estás presumiendo o quieres un saludo? Ah La gente del suelo Que chica panza Y dale bonito Venga el tambor Para el marido, vale la prima Para el sonido, para el tanquero Qué bonito tema Sibonet A la bonita pato y chula Me llego en mi carnal Para la banda de pejas ¡Ándale! Este es Edwin Perea Para mi carnal del blanco de Ocupulgo ¡Venga! 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 Diga San Buzana, vente para acá, alegre Saúl, la banda Silinaca, la buena banda San Jerónimo, Diga San Buzana, para el Maca y toda su familia, ya se volvió a bajar wey, para todos los trámicos de mi compadre el Pinch, el equipo Schwartz, ese equipazo eh, No te vayas a poner wey, ya lo que más es wey, Adri Medina, ya llegó a bajar a, Adri Medina, Taborcito, que rico Taborcito, No te oí, wey, 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 escúchame eso que puedes oír mejor, A la banda Borracha de Pultepito, y si son respetantes, a, chupan diagre, a los de Calidra, vamos a bailar, vámonos, ¡Tamón! ¡Tamón! Déjalo Ahorita tampoco cabe la canción y ya se pasa ¡Muy bien! ¡Tambul chino, nena! Ahí, ajá ¡Talo suavecito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirá cómo suave, suave! ¡Esta laguna son posadas! ¡La máquina destructora! ¡Darwin! ¡Pedea! ¡Con esta! ¡Lupo la cubia! ¡Muy bien! ¡Mirá qué suavecito suena! ¡Puro tambor! ¡Mirá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Para mi chiquita no tuve la bella! ¡Ale, Sorona, beijao! ¡Ahí! Para Maricarmen López A las amigas de la familia Acosta Esta noche Tambor Ahí no basta Este para acá, perrito Voltea la cámara Voltea la cámara No lo siento, tú sigas Si no ha pasado Si sabe, si sabe la barriga Tiene cara de espetejo Pero si sabe ¿Me dejas? DJ, ¿me dejas? ¡Guau! ¡Y la cumbia! ¡Vamos! La Máquina Destructora La Máquina Destructora ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!